Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kule, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada, señores, hemos vuelto a Europa El Barça como club, como institución, hemos vuelto, señores, hemos vuelto Estamos en unos cuartos de final de la Champions League Donde suena la cancioncita Y señores, en casa del PSG Hemos no solo ganado Sino que hemos conseguido reponernos a una remontada En un minuto, prácticamente en dos minutos, nos han remontado el partido Y el Barça ha conseguido darle la vuelta al marcador, señores El Barça comportándose como un equipo grande Que no se desarma, que mantiene el tono Y que consigue, ante un equipo Que parecía que nos iba a pintar la cara, que no sé qué, que tal igual El Barça ha conseguido algo increíble Que es poner su candidatura encima de la mesa Para ir a semifinales Lo cual, como digo, a nivel deportivo A nivel institucional A nivel económico Es una cosa acojonante Es acojonante Vamos a intentar tocar todos los temas del partido Porque dentro del partido ha habido muchos partidos Y hay figuras que hay que destacar Lo primero, destacar la figura de Xavi Hernández Porque ha hecho cambios Y todos han funcionado perfectamente El planteamiento de salida ha sido el correcto Te podría hacer más o menos ruidos La participación de Sergi Roberto Te podría molestar más o menos Pero la verdad es que la primera parte El Barça ha controlado bien al PSG No hemos salido bien al contraataque Al Amin le ha quedado un poco grande el partido Pero tiene 16 años Y Kubarcy no le ha quedado ni grande ni pequeño Kubarcy ha estado estelar todo el partido También tiene un año más que Al Amin O unos meses más que Al Amin Y habrá que ver a Al Amin el año que viene Cuando tenga que jugar este tipo de partidos Porque es que es muy joven Al Amin Hay ahora gente que hoy habrá pensado Hostia, Al Amin y tal Sí, claro, pero Al Amin Mal no lo ha hecho Y tiene 16 años Y dices Es que igual le ha quedado un poquito grande el partido Y no te parece normal que con 16 años Le quede un poquito grande el partido Un chaval que tendría que estar jugando La Youth League Es que es flipante Y aún así Hemos dado la cara Con un chaval de 16 en la delantera Y uno de 17 en defensa Entonces no podemos pedirle peras a Al Olmo tampoco Tampoco podemos volvernos locos Con respecto a la primera parte Como digo, un Barça solvente Un Barça que ha aguantado bien Que cuando ha tenido la ocasión Ha marcado su golito Golito de Rafinha Que ha tenido alguna ocasión también Para marcar gol Porque casi mete un gol Lewandowski Que ha sacado un jugador del PSG Bajo palos Ante un Dunaruma Que la verdad no parece un portero tampoco Nada del otro mundo Y un PSG que más allá de El miedo que te pueda dar su delantera Formada por Dembélé, Asensio y Mbappé Y que luego ha cambiado Asensio por Barcola Luis Enrique Creo que No ha sido un equipo inquietante Ni siquiera el propio Mbappé Nos ha puesto en unos apuros Tremendos O sea, ha sido bien controlado Por la defensa del Barça Entre Jules Koundé El propio Lamín Que ha ayudado en la primera parte A controlar esa banda izquierda del PSG Y Araujo Han cerrado bien al señor Mbappé Que no ha tenido realmente Prácticamente ninguna ocasión De marcar gol El que se ha marcado un golazo Después ha sido el Mosquito Que lo ha celebrado además Con bastante rabia Que me imagino que es No tanto porque nos tenga tirria A los del Barça Sino más porque es un jugador Que viene del PSG Que no está marcando goles O sea, creo que es el segundo gol De la temporada O el tercero O sea, no tiene muchos goles Y me imagino que se habrá quitado Un peso encima Y más en un partido Tan importante O sea, que no se lo tendría Tampoco súper en cuenta A pesar de que sé que Muchos de vosotros Lo que haga Dembélé Os la trae floja Y luego han empatado Bueno, han metido un gol Muy rápido Muy tonto Una buena jugada Del PSG Que venía también Como consecuencia De los cambios Que había hecho Luis Enrique Que creo que ha leído bien Luis Enrique ha leído bien Lo que le estaba fallando Al PSG Para tener mayor control De la pelota De hecho Cuando han metido los dos goles La posesión de la pelota Estaba al 65% Para el PSG 35% Para el Barça En la segunda parte Cuando han metido los goles En el minuto 10 Minuto 12 O 15 Han dado la posesión Y era esa En cambio La primera parte Ha acabado con un 50-50 O sea que en la primera parte La guerra futbolística Estaba bastante nivelada Y en la segunda Ha empezado La segunda parte Bastante nivelada Hacia el PSG Y con un Barça dormido Un Barça con pájara Y esa pájara Le ha costado En cuanto el Barça Se ha vuelto a poner serio Y Xavi Ha reaccionado con los cambios El Barça Ha vuelto a coger El tono al partido Y creo que Xavi Se ha movido rápido Creo que Xavi Ha hecho los cambios En el momento correcto Se ha arriesgado con Pedri Que venía de lesión Le ha salido perfecto Porque nada más salir Pedri Le ha metido una asistencia A Rafinha Que le ha terminado De forma fantástica Con un golazo Un Rafinha que hoy MVP Bien merecido Y que evidentemente Merece un capítulo aparte Y ya le haremos un capítulo aparte En otro vídeo Porque efectivamente Ha sido el MVP Se ha puesto el equipo De las espaldas Y desde esta posición Más de extremo De izquierdo Pero que se convierte En una especie De media punta Que se mete para adentro La verdad que Rafinha Está jugando Muchísimo mejor Ha hecho una muy buena Primera parte Con varias jugadas de mérito Además de los dos goles Y a mí Rafinha hoy Me ha parecido Honestamente El mejor partido De Rafinha Desde que está en el Barça No lo recuerdo Un partido Tan solvente Como el que ha hecho hoy De hecho Un Rafinha así En todos los partidos Es cuando dirías El fichaje de Rafinha Fue un acierto Porque hoy por ejemplo Sí, Dembélé ha metido Un golazo Y Mbappé y tal Pero hoy Rafinha Se ha llevado El MVP Con todo merecimiento O sea Hoy no estaba minimizado Porque estuviera Mbappé O Dembélé O quien coño sea O sea Hoy realmente Rafinha Se ha llevado el MVP Con todo merecimiento Del mundo Yo os digo Que la primera parte De Rafinha Me ha parecido buenísima A todos los niveles Prácticamente El resto de jugadores Mirar El único que me ha hecho ruido Que no me ha gustado Su partido Es el de Cancelo Que pienso que hace mucho La guerra por su lado Que va un poco por libre Y no tal Tampoco me ha gustado El partido de Joao Joao cuando sale No sé Es que no No le veo No sé Hay algo No sé Me incomoda O sea No Creo que tiene unos regates Que son para provocar faltas No son para nada más Y luego también tengo que decir Que a nivel futbolístico El Barça sigue teniendo Mucho que mejorar Como equipo Es verdad Que a nivel defensivo Estamos defendiendo más Como equipo Y se nota Porque evidentemente Ya no somos un equipo Tan fácil de golear O de pintar en la cara Pero nos falta todavía Un poquito Tomar ciertas decisiones Salida de balón Ter Stegen ha regalado muchas Cancelo ha regalado muchas Hemos pegado mucho balonazo Al final Escubar sí Que parece que es el único Que tiene un criterio Más o menos definido Para salir en vertical El resto Tanto Sergi Roberto Gundogan Frenkie de Jong Todo pases laterales No son capaces de meter Un pase al espacio Ni que les pinten Una autopista En el césped En cambio Cubar sí Te hace unos pases verticales Arriesgadísimos Con una precisión Acojonante O sea Más Cubarsís Necesitamos Necesitamos más jugadores Con esa técnica En el pase Con esa visión Con esa capacidad De sacar el balón Con esa limpieza Que le imprime El señor Pau Cubarsís Que es auténtica O sea Es titular indiscutible Íñigo Martínez Es que no hay nadie ahora mismo Ni el propio Christensen Que ha salido en refresco Para ponerse de medio centro Y que ha marcado el tercer gol De cabeza Lo ha celebrado también Con mucha furia De hecho me ha gustado mucho La celebración del tercer gol Porque siento que El equipo La victoria de hoy Es una victoria de creencia Es una victoria de De decir Hostia Podemos conseguir algo importante Este año Si trabajamos juntos Si estamos todos a una Y el abrazo Parecía eso Parecía de un equipo unido De un equipo que Hostia Empieza a creérselo Y la sensación principal Que yo tengo Después de haber visto El partido de hoy Es que Que hemos vuelto a Europa O sea El haber hecho un partido serio Como el que hemos hecho hoy Porque hoy es un partido serio Y aparte Estamos viendo partidos Mirad Empataron a dos Cuatro goles Bayern de Múnich Y Arsenal Tres a tres El Real Madrid Contra Contra el Manchester City Nosotros dos tres Contra el PSG Están siendo Auténticamente partidazos Está siendo un Un momento de la Champions Muy bonito Muy bonito Y el Barça es parte De este momento bonito Hoy Estos son partidos Que crean afición Que la gente que No sé si seguir siendo del Barça Hoy quiere ser del Barça Hoy quiere ser del Barça Porque prácticamente Es el equipo Que ha sacado El mejor resultado Porque creo que El Atlético de Madrid Ha ganado dos a uno Pero en casa Y el Barça Es el único Que ha ganado fuera de casa Y se lleva un resultado Que ahora mismo Es el que está clasificado Y tiene que jugar El próximo partido En su casa El Atlético de Madrid Está clasificado Con el resultado que tiene Pero tiene que ir a Alemania Y los campos alemanes Son putas Son jodidos Así que nada Felicitar a Xavi Felicitar al equipo Felicitar a Rafinha Felicitar a la afición culé Porque creo que hoy Podemos volver a mirar De frente a cualquiera Sin temor Hoy si el equipo Responde así En los próximos partidos El Barça puede conseguir Cosas importantes Señores Podemos soñar Creo que hoy Por lo menos hoy Nos podemos permitir La licencia De poder soñar Hoy te puedes ir a dormir Soñando que este Barça No solo puede jugar Las semis Sino que podría Perfectamente plantarse En la final De esta edición De la Champions Lo cual sería épico Decidme que pensáis Si nos vemos en el próximo vídeo No os me vayáis muy lejos Porque va a haber más vídeos De las reacciones De todos los protagonistas Venga hasta la próxima Chao Si no te can SPÍS Se escrivete Se escrivete Se escrivete Ja soy el Spider Yo soy Pule Se i pule a Se escrivete Se escrivete Se escrivete